Buenos días a todas las personas presentes el día de hoy, doy por inaugurada la audiencia número 2 del 185 periodo ordinario de sesiones de la CIDH, que lleva por título la situación de las personas con discapacidad en las cárceles de Honduras y que fue solicitada por el Centro de Atención Progreseño a la Discapacidad Caprod. Mi nombre es Estuardo Ralón, soy primer vicepresidente de la CIDH y relator para las personas privadas de libertad. El día de hoy me acompañan el comisionado Joel Hernández, la comisionada Roberta Clark y el comisionado Carlos Bernal, quien es relator para Honduras y para los derechos de las personas con discapacidad. También se encuentran presentes en esta audiencia la secretaria ejecutiva Tania Renau, la secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo María Claudia Pulido y la relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales Toledad García Monos. Inicio con un cordial saludo al Estado y a la sociedad civil. Asimismo quisiera explicarles la distribución del tiempo. Iniciaremos dándole la palabra a la sociedad civil por un tiempo de 20 minutos y posteriormente escucharemos al Estado también por un tiempo de 20 minutos para que la CIDH pueda hacer unos primeros comentarios de 20 minutos. Posteriormente daremos 12 minutos a la sociedad civil, 12 minutos al Estado y haremos un cierre por parte de la CIDH por 6 minutos. Así que les agradezco nuevamente su presencia el día de hoy y arrancaríamos con la audiencia dándole 20 minutos a la sociedad civil. Pueden hacer uso de la palabra. Muy buenos días, estimados representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, honorable delegación del Estado de Honduras. Agradecemos este espacio de diálogo que permite presentar las condiciones de las personas con discapacidad privadas de libertad en el país. El día de hoy nos acompañan en representación de la sociedad civil, a mi lado, Gustavo Adolfo Cáceres, hondureño con discapacidad, que ha experimentado estas malas condiciones. Karina Flores, hondureña, defensora de derechos humanos del Centro de Atención Progreseño a la Discapacidad, Caprodi, hará referencia a las condiciones del sistema penitenciario, la situación legal, procedimientos, infraestructura, accesibilidad universal, entre otros. Joel Simo, antropólogo de Guatemala, se referirá a las medidas alternativas y buenas prácticas que han tenido resultados positivos en Guatemala. Betina Hernández, coordinadora de la Defensoría de Personas con Discapacidad del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, referirá las acciones de esta institución respecto de las personas con discapacidad privadas de libertad. A mi lado, también me acompaña Cristian Joel Murillo, psicólogo social y director ejecutivo de Caprodi. Las conclusiones, recomendaciones para el Estado de Honduras y eventualmente para la región serán expuestas por él. En calidad de observadora, Jennifer Matamoros, delegada adjunta segunda del CONADE. Vamos a escuchar de viva voz la expresión de Gustavo Adolfo Cáceres. Buenas. Buenos días. Yo amo Octavos Cáceres, Santos Laya. Hubo, por eso, final, lloro, aquí, por eso parliamo, final de lloro. Yo voy para la chamba y el rollo, y dos ministras, para mí, y dos curas. Y ponen dos voces cal, aquí en la cabeza, y un bombazo en la costilla. Entonces, estamos aquí en la posta de aquí, allí ponen un poco de cosas a mí, yo no vendo esto, yo vendo agua rollo en Portellón, y no bajar el carro, yo ando en Portellón, y ponen las chachas, y unas horas para la posta de aquí. Y ahí, ahí ya estamos, ¿de acuerdo yo? Un viernes, un viernes, en la tarde, aquí a las 5 o 4, para la Bougao, allá, Palermo. Ahí estamos arriba, hay dos sillas, ahí estoy yo, hay dos sillas, uno aquí, uno hasta acá, ahí estoy. Bueno, y después, después a él, él, a mí, por para abajo, un papel, un poco de papel, y, 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 pues, y hasta hay pocos papeles, y, pues, un solo, a, a penarle aquí, a decirle aquí, ahí, ahí yo, gracias a Dios, yo miro el piso, ahí no hay cama, no hay nada, solo el piso, un cusuzco, y, gracias a Dios, ahí la comida ahí, es arroz y bolitos, y te tostillas. Eh, yo, gracias a Dios, yo estoy ahí, ahí, tanta, a mí, a mí ahí, yo la ropa, gano, gano un piso, y, para la casita, y me mando, pues, que más de siempre venga, y a veces, está en la comida, así. Gustavo Adolfo Cáceres, es un joven que estuvo privado de libertad, 14 meses y 6 días. Como pudieron palpar, es un joven con discapacidad intelectual que tiene dificultad de lenguaje para poder expresar las ideas de manera correlativa, sin embargo, expresa muy bien la situación que vivió interna en todo ese tiempo. Él fue capturado en la crisis postelectoral el 21 de diciembre del 2017. Sin embargo, Gustavo Adolfo Cáceres es un ejemplo de lo que viven las personas con discapacidad privadas de libertad, y demuestra la necesidad de desarrollar acciones concretas y protocolos que permitan el respeto y garantía de derechos humanos. No se cuenta con una política pública penitenciaria con enfoque diferenciado para esta población. Este caso devela la falta de garantías en el debido proceso, obsoleta infraestructura en las cárceles, precarias condiciones de atención que presentan las personas con discapacidad privada de libertad. Pese en que la ley del sistema penitenciario nacional se estipula, debe de existir un equipo multidisciplinario, en algunos centros no existe o no siempre cumplen con la función asignada. Asimismo, los programas de alfabetización, capacitación técnica, deportes, en algunos de los casos que se implementan no cuentan con las adecuaciones necesarias para abordar a las personas con discapacidad, evidenciándose limitantes para regular la custodia penal, digna e inclusiva, acceso a la información, comunicación, barreras físicas, actitudinales, políticas innecesarias para la rehabilitación. No existen protocolos para el abordaje a las personas con discapacidad en todo el entorno penitenciario desde un enfoque de derechos humanos. Las normativas y políticas públicas existentes para atender estas condiciones no se aplican de manera efectiva por las autoridades responsables, lo que ha contribuido a la agudización de la problemática. Además, cabe destacar que muchas de las personas con discapacidad que son privadas de libertad tuvieron que enfrentar procesos judiciales que no cumplen con la debida garantía. En este caso, el caso de Gustavo, por ejemplo, el abogado de oficio asignado reveló en la primera audiencia no conocer el caso. Sin embargo, durante el proceso tampoco mostró interés en la defensa integral acorde a la discapacidad del defendido. Muestra de ello fue enviado a prisión, evidenciándose que el sistema judicial no cuenta con procedimientos inclusivos a seguir ante cada tipo de discapacidad. De no haber sido por los esfuerzos colectivos de sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, aún estaría preso, porque el sistema de justicia no contempla las condiciones de discapacidad, hecho que tampoco fue considerado por el juez a su cargo, afectando el apoyo en el proceso y la salud mental de toda la familia de Gustavo. Tanto la mamá como el hermano tienen discapacidad intelectual. Pero, ¿qué pasa con todos aquellos casos donde la discapacidad no es visible o en aquellos casos que no reciben el acompañamiento, ya sea de las autoridades, organizaciones de sociedad civil o sus familias? Ahí están guardando prisión, tal como si fuesen bodegas humanas. Muchísimas gracias por su atención. Cedo la palabra a nuestro compañero Joel Simón de Guatemala. Bien, buenos días, estimada audiencia. Gracias por el espacio. Tengo a bien compartir en torno a las prácticas alternativas para contribuir a la reinserción social de las personas privadas de libertad. Quiero presentar un poco el caso de Guatemala, que hemos tenido, podríamos decir, resultados positivos. Como organizaciones de sociedad civil, creemos que los centros penitenciarios deben implementar programas, además de lo recomendado en temas de educación y salud, debe destinarse espacios dignos, lo cual se traduce en recintos adecuados, servicios básicos en buen estado, procesos de formación y capacitación técnica, pero también debe contemplarse actividades o procesos de formación integral alternativos orientados a fortalecer la salud psicológica, física y emocional de los internos, propiciando así el fortalecimiento de las habilidades comunicativas, de razonamiento, trabajo en equipo y habilidades sanas de interacción social que garanticen una verdadera reinserción social y para prevenir la reincidencia. Un modelo efectivo de reinserción social debe contemplar lo siguiente. Uno, promoción de la resiliencia y autocuidado mediante técnicas de yoga y meditación, sanación del trauma, entre otros. Dos, promoción de habilidades físicas y comunicativas con técnicas de deportes alternativos, juegos cooperativos, recreación, artes circenses, entre otros. Tres, incidencia para la superación de estigmas a través de artes escénicas, desde metodologías del teatro de las personas oprimidas, dibujo, pintura, poesía, círculos de lectura, escritura creativa, rap con sentido social, entre otras manifestaciones artísticas que deben promoverse en espacios culturales, tanto dentro como fuera de las cárceles. Y cuatro, oportunidades laborales. Los procesos de reinserción social deben implementarse de manera progresiva, contemplando la interacción con actores sociales, tanto dentro como fuera de las cárceles, desarrollando el encuentro con empresas, organizaciones que promueven emprendimientos económicos, artistas, deportistas, familias y sociedad civil en general. En Guatemala, con un modelo similar implementado a través del proyecto No hay Barreras para el Artivismo a partir del año 2016, en apoyo a los programas de reinserción social que impulsa la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, hemos implementado el proyecto en tres centros de privación de libertad para adolescentes, trabajando con 20 adolescentes en cada centro en procesos de formación de un año. Y con ello se han logrado algunos impactos a nivel personal como los que voy a enunciar ahora. Uno, los jóvenes participantes han fortalecido su potencial personal y su reconocimiento como sujetos de derecho. Dos, se han desarrollado habilidades de expresión basadas en el arte que a su vez promueve la conciencia social y crítica. Tres, los jóvenes reconocen que el proceso ha tenido un impacto positivo en su confianza personal, permitiéndoles superar miedos que tenían de experiencias pasadas. Y cuatro, los jóvenes que han participado en el proyecto desde su ingreso al centro, se motivan para formar parte de los procesos y eso les permite beneficios de reducción o cambio de sanción. Entre estos son los, tal vez, los impactos más importantes que nosotros visualizamos y valoramos. Agradezco el espacio y dejo la palabra a Betina Hernández. Y no logramos escuchar, quedamos atentos. No sé si la persona está en la sala y si no, tal vez Karina puede usar uso de la palabra y volvemos a la persona. Vamos a ceder la palabra a nuestro compañero Cristian Joel Murillo. Buenos días, compañeros y compañeras de la Comisión. En Honduras, tenemos que decirlo categóricamente, las personas con discapacidad privada de libertad sufren de exclusión al estar sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes que rayan con la tortura. Al no tener políticas públicas inclusivas y protocolos diferenciados que puedan atender a la población penitenciaria con discapacidad. Lo que no posibilita la eficaz rehabilitación y reinserción social de las personas con discapacidad en el sistema penitenciario y fuera de él, si es que logran salir de las cárceles de Honduras. Estas condiciones son históricas y son preocupantes. Hay una falta de voluntad, repito, histórica, para armonizar la normativa interna y los protocolos y la normativa internacional que faculte la creación de protocolos y la implementación de los mismos. Es importante mencionar que las personas con discapacidad privada de libertad sigue siendo un problema que ha estado excluido, invisibilizado y totalmente desatendido. Por eso recomendamos este día respetuosamente a la comisión es, primero, hacer una visita en sitio para monitorear, identificar las necesidades y condiciones que están las personas privadas, las personas con discapacidad privada de libertad en las cárceles de Honduras y hacer recomendaciones específicas al Estado hondureño. Dos, recomendamos la creación de un mecanismo interno que permita monitorear, evidenciar, acompañar y sistematizar las denuncias y experiencias, condiciones de exclusión que viven las personas con discapacidad privada de libertad. Este mecanismo interno puede ser una subdirección creada desde la Secretaría de Derechos Humanos. Dos, perdón, tres, crear un mecanismo alterno que según los principios de París estaría a cargo del CONAD para monitorear los avances y la aplicación de la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad en Honduras. Ambos mecanismos, tanto el mecanismo interno como el mecanismo alterno, tiene que recibir fondos y presupuestos estatales que permitan su eficaz cumplimiento y el efectivo monitoreo sobre los derechos de las personas con discapacidad. Cuatro, recomendamos también la creación de una mesa interinstitucional conformada por la Secretaría de Derechos Humanos, el CONAPREN, conformada por la Secretaría de Desarrollo Social. También recomendamos la integración en esta mesa interinstitucional de las organizaciones de sociedad civil. Por supuesto, en esta mesa tiene que estar integrada el Instituto Nacional Penitenciario, que es la institución nacional que rectora y dirige el sistema penitenciario del país. Es importante también implementar campañas de sensibilización y formación para el personal penitenciario, para la población penitenciaria y transformar el sistema penitenciario de manera que se puedan tener condiciones que favorezcan la inclusión de las personas con discapacidad dentro del sistema penal. Es importante que esta transformación permita superar la estigmatización y todas las condiciones de exclusión que viven las personas con discapacidad en los sitios penales. Finalmente, recomendamos no solo políticas educativas, sino el desarrollo y la implementación de protocolos de atención diferenciada con enfoque inclusivo para atender a las personas en condición de vulnerabilidad y que permitan también la implementación de un programa de reinserción social y rehabilitación efectiva para las personas con discapacidad en todas las dimensiones integrales de la persona misma. Queremos que los centros penales no sean simples bodegas humanas, que al final del día se convierten en mecanismos punitivos, sino que sean centros de rehabilitación y organización con condiciones inclusivas que favorezcan la plena integración e inclusión de las personas con discapacidad una vez que estos estén en el sistema penal. Queremos acceso a justicia, con justicia diferenciada, pero que estos protocolos de justicia y estos ajustes de procedimiento que favorezcan la justicia diferenciada también permitan la inclusión de las personas con discapacidad una vez que salgan del sistema penitenciario. Con esto terminamos las preocupaciones y recomendaciones de sociedad civil. Muy bien, muchas gracias. Les agradecemos mucho la participación y los insumos e información, así como testimonios que nos han brindado. Pasamos ahora la palabra al Estado por un tiempo de 20 minutos. Muchas gracias, honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, distinguidos representantes del Centro de Atención Progeseña, a la discapacidad, representantes y público en general. Muy buenos días. Les saluda Tomás Emilio Andrade, subprocurador general de la República. Recibo un cordial saludo de parte del Estado de Honduras, quien comparece a esta audiencia temática sobre la situación de personas con discapacidad en las cárceles de Honduras. Me acompaña una delegación interinstitucional, integrada por la Procuraduría General de la República, las Secretarías de Estado en el despacho de derechos humanos, la Secretaría de Seguridad y delegado del Instituto Nacional Penitenciario. La intervención del Estado de Honduras versará sobre los siguientes aspectos. Uno, presentación de avances en el sistema penitenciario nacional respecto a la situación de personas con discapacidad en las cárceles de Honduras. Y dos, las políticas públicas y Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos encaminadas a la inclusión de manera progresiva de las personas con discapacidad en las cárceles en Honduras y en la sociedad y su protección social. Honorables comisionados, El Estado de Honduras asume con compromiso las obligaciones internacionales que emanan de las convenciones en materia de derechos humanos ratificados. A su vez, mantiene una política abierta a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Es así que tomando en cuenta el propósito de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales a favor de las personas con discapacidad. Así como promover el respeto de su dignidad inherente. El Estado de Honduras aprovechará este espacio para anunciar las acciones realizadas encaminadas a la protección de estos derechos de las personas con discapacidad y que están privadas de libertad en las cárceles de Honduras. Y en ese sentido, cedo la palabra al subdirector de gestión penitenciaria del Instituto Nacional Penitenciario, Comisionado de Policía, Lenín Giovanni Morel Andino. Muy buenos días a todos los presentes. El Estado de Honduras ha enfrentado una grave crisis en el sistema penitenciario nacional. Siendo así que en diciembre del 2019 el gobierno anterior declara emergencia nacional en los 25 centros penitenciarios del país y ordena la intervención militar ante esta crisis y las recurrentes recomendaciones de los órganos de tratados para la desmilitarización de la seguridad pública y los centros de privación de libertad de nuestra presidenta Xiomara Castro. En el marco del cumplimiento de sus atribuciones emitió el decreto PCM 03-2022, el cual declara estado de emergencia en el sistema penitenciario nacional, con el objetivo inmediato de desmilitarizarlo, reformarlo y modernizarlo de manera gradual y progresiva, garantizando el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad, en particular su vida, salud, integridad física, psíquica, tratamiento, rehabilitación y la reinserción social, contribuyendo al fortalecimiento y asegurando el nuevo sistema de gestión penitenciario, atribuyendo dichas competencias a la Policía Nacional de forma temporal. Las personas privadas de libertad con discapacidad que han sido debidamente registradas e identificadas por el Instituto Nacional Penitenciario a nivel nacional el 30 de septiembre del año en curso son 493 personas, de las cuales 488 son hombres y 15 mujeres. Es preciso señalar que dentro de esta clasificación 252 presentan discapacidad física y 241 discapacidad cognitiva. Asimismo, la actual gestión se ha caracterizado por la apertura irrestricta de acceso a las instituciones nacionales de derechos humanos, CONADE, MNP, CONAPRE, Fiscalía Especial de Derechos Humanos, jueces de ejecución, así como a diferentes organizaciones de la sociedad civil. Es así que el Estado de Honduras tiene a bien compartir las medidas preliminares adoptadas para garantizar un trato digno y humano a las personas privadas de libertad que pertenecen a este grupo en condición de mayor vulnerabilidad, siendo esta la siguiente. Uno, socialización de la propuesta de la Política Nacional de Rehabilitación y Reinserción Social de personas privadas de libertad con enfoque de financiado. Esta propuesta fue socializada en mayo del presente año con la participación de operadores de justicia y organizaciones de la sociedad civil. Con el apoyo del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, a través del programa ProDerecho que coordina la Unión Europea, actualmente se está trabajando en una hoja de ruta para el proceso de aprobación e implementación. Es importante mencionar que esta propuesta establece no solo el enfoque diferenciado, sino que contempla ocho ejes estratégicos y 21 líneas de acción dentro de las cuales se detallan las siguientes. La reforma penitenciaria y voluntad política. Un modelo de gestión penitenciario. Nuevo perfil de talento humano. Modelo constructivo para el establecimiento penitenciario. Coordinación del Estado para la reforma penitenciaria hacia una política inclusiva con enfoque de derechos humanos. Género y diversidad. Cooperación Internacional y Estrategia de Intervención. Esta propuesta fue entregada a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría de Derechos Humanos en junio del presente año, a efecto de impulsar el procedimiento legislativo. Siendo conocedores de las condiciones de los 25 centros penitenciarios en el marco de la aprobación y ejecución de la Policía Nacional de Rehabilitación y Reinserción de Personas Privas de Libertad con enfoque diferenciado, se realizan programas inclusivos que permitan a las 493 personas privadas de libertad con discapacidad acceder a los programas de formación y la implementación de planes de rehabilitación con enfoque diferenciado. Es por ello que se ha realizado un estudio para la identificación y ubicación de la población con discapacidad. Es importante mencionar que la actual administración del INP ha presentado en el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2023 una línea presupuestaria para los planes y programas de rehabilitación y reiniciación social de las personas privadas de libertad el cual establece un componente inclusivo orientado a la asistencia de las personas con discapacidad. Se ha priorizado el fortalecimiento de la unidad de protección de derechos humanos asimismo la designación de personal calificado y con la expertise en el derecho humano así como la apertura de la unidad de equidad de género y la cual contempla dentro de sus funciones garantizar la especialidad de las personas en discapacidad. Es así que el Estado de Honduras tiene como bien compartir las medidas preliminares adoptadas para garantizar un trato digno y humano a las personas privadas de libertad que pertenecen a este grupo en condición de mayor vulnerabilidad siendo esta la siguiente 1. Socialización de propuestas de la política nacional de rehabilitación y reinserción social de personas privadas de libertad con enfoque diferenciado. Esta propuesta fue en socialidad en mayo del presente año con la participación del apoderado de justicia y organizaciones de sociedad con apoyo del mecanismo nacional de prevención contra la tortura a través del programa de Proderecho en Coordinación Europea. En cuanto al tema de infraestructura el INP informa que el marco de la cooperación interinstitucional se coordinó en el apoyo con el mecanismo nacional de prevención contra la tortura para realizar el informe comparativo de centros penitenciarios hondureños respecto de las reglas Nelson Mandela y otras normativas internacional y local mismo que contempla tres ejes de evaluación orientados en la infraestructura hacinamiento y población vulnerable mediante el cual identifican condiciones existentes a nivel de los centros penitenciarios objeto de estudio arrojando una serie de recomendaciones orientadas a mejorar las condiciones de infraestructura actual en la que se encuentra la población en condición de mayor vulnerabilidad entre ellas las personas con discapacidad ya identificadas por el INP así mismo en el marco de cooperación se realizó un segundo documento que contiene recomendaciones para mejorar las condiciones de encierro de los recintos penales en Honduras que arroja recomendaciones prácticas y viables que permitan mejorar las condiciones de habitabilidad a manera de disminuir la brecha entre las condiciones actuales y los parámetros y reglas establecidas en la normativa local e internacional recomendaciones que el INP ha intimidado como prioritaria para su ejecución en el marco de la gestión penitenciaria policial tres en la temática de salud es importante mencionar los esfuerzos realizados por el Estado para mejorar las condiciones de salud de entre los centros de privación de libertad pese a los grandes desafíos ya enfrentados en la emergencia sanitaria decretada por el COVID-19 en la actualidad el Instituto Nacional Penitenciario cuenta con un total de 220 colaboradores como personal sanitario que brinda atención de salud en los 25 centros de privación de libertad del país para atender a la población penitenciaria de 19.619 hasta la fecha acceso a las personas con discapacidad o alfabetización técnicas de planes de rehabilitación deseemos la palabra a los derechos humanos buenos días honorables comisionados representantes de organizaciones personal técnico de la Comisión Interamericana y demás personas que siguen en esta transmisión la Secretaría de Derechos Humanos en el ámbito de sus competencias informa a ustedes lo siguiente inicialmente queremos expresar el patente compromiso de nuestra presidenta Xiomara Castro con los derechos humanos y los demás derechos de las personas con discapacidad y privadas de libertad no es desconocido que nuestra agenda es una agenda humana centrada en la persona y fundamentada en la dignidad por lo que se ha venido desarrollando las siguientes acciones encaminadas a este propósito la Secretaría de Estado en los despachos de derechos humanos ha contribuido en la promoción de la reforma del decreto legislativo 160-2005 referente a la ley de equidad y desarrollo integral para las personas con discapacidad mediante el reciente proyecto de ley para el desarrollo inclusivo y sostenible para las personas con discapacidad orientado a garantizar su conformidad con los estándares internacionales en la materia habiendo incidido en esta medida de adecuación desde la dirección de control de convencionalidad jurídica en este sentido dicho proyecto de ley fue presentado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso Nacional de la República el 13 de septiembre del 2022 por parte de la mesa técnica de la reforma de la ley 160-2005 con el fin de que sea aprobada y sea el marco jurídico que responda estructuralmente a los desafíos de las personas con discapacidad en segundo lugar debemos destacar que la dirección de educación y cultura de paz impulsa procesos educativos informativos en materia de derechos humanos atendiendo las recomendaciones efectuadas al estado de Honduras las intervenciones educativas se dirigen a servidores públicos y funcionarios de hacer cumplir la ley las cuales cuentan con un enfoque de prevención de la discriminación y atención diferenciada para grupos vulnerables así como la aplicación de procedimientos con enfoque basados en derechos humanos para garantizar el cumplimiento de la obligación de respeto durante los abordajes en cuanto a los procesos dirigidos a servidores públicos se ha abordado en el área de salud en el hospital escuela universitario y en el hospital psiquiátrico Mario Mendoza que adentro de la población que atiende se encuentran personas en condición de privación de libertad por lo que se abordan cursos que incorporan las temáticas sobre el trato digno en la atención a la salud prevención de la discriminación y grupos colocados en situación de vulnerabilidad finalmente es indispensable mencionar la propuesta de la política de rehabilitación y reexerción de las personas privadas de libertad con enfoque diferenciado que fue entregada al gobierno de honduras por el mecanismo nacional de prevención con apre la cual fue recibida por la secretaría de derechos humanos con el firme compromiso de impulsar este proceso que garantice los derechos humanos de la población con objeto de medidas positivas de protección la política nacional supone el cambio de un sistema enfocado en castigo y el encierro prolongado e indeterminado a través de la privación de la libertad a un nuevo modelo penitenciario orientado hacia la humanización de la privación de la libertad con el fin de la reinserción de las personas la justicia restaurativa y la prevención de la violencia para basar estos aspectos y con medir independientes se han realizado visitas a centros penitenciarios como ser lo siguiente la visita al centro penitenciario Támara el 21 de marzo del 2022 en donde se tomó en cuenta la necesidad de actualización de los lineamientos de visitas a los establecimientos para garantizar la reinserción social del mismo modo la visita a la cárcel de Ilama Santa Bárbara el 15 de julio del 2022 misma que fue acompañada por el CONADE o ANU y el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura en atención a las muertes de seis personas privadas de libertad con la finalidad de verificar la situación que se encontraba en estas personas y las últimas dos visitas se han realizado por parte de la Secretaría en el marco de la emergencia nacional por tormentas tropicales en el sentido de el 25 de septiembre en el Centro Penitencial del Progreso y la entrega por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de alrededor de 70 colchonetas para personas priorizando personas con discapacidad y mujeres y también entrega de sillas de ruedas que fueron gestionadas con la Secretaría de Desarrollo Social y con la participación del Instituto Nacional Penitenciario para su traslado de Tegucigalpa Tegucigalpa hasta el Centro Penitenciario de la Ciudad del Progreso y hoy solamente a fin de continuar exponiendo las acciones por el Estado de Honduras en el tema de referencias se cede la palabra al abogado Nelson Molina director de Derechos Humanos de la PGR gracias viceministra buenos días estimados miembros de la Comisión Interamericana y solicitantes de la audiencia el Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores y NAMI ha informado que actualmente se encuentran 272 menores en los centros pedagógicos de internamiento de los cuales cuatro adolescentes presentan alguna discapacidad por lo que ha realizado diversas acciones con la finalidad de atender a menores infractores entre estas la implementación de protocolos de atención especializada con enfoque de interés superior del niño y discapacidad y para la atención y prevención del COVID-19 en todos los centros pedagógicos de internamiento el acceso a todos los servicios de salud educación recreación arte cultura deportes entretenimiento entre otros la readecuación progresiva de la infraestructura de la infraestructura de algunos centros pedagógicos para adolescentes y jóvenes con alguna discapacidad la especialización en los equipos técnicos interdisciplinarios con el objetivo de brindarles una atención diferenciada individualizada y digna tomando en cuenta sus derechos humanos necesidades e intereses personales diligencias judiciales por parte de los procuradores legales de los centros pedagógicos de internamiento respecto a la aplicación de medidas socioeducativas menos gravosas para los y las adolescentes y jóvenes con discapacidad la inclusión a los adolescentes y jóvenes que presentan alguna discapacidad en todos los procesos de educación formal y no formal que brinda el INAMI así como en los procesos de reeducación y reinserción social teniendo en cuenta sus necesidades educativas individuales así como la sensibilización al personal técnico interdisciplinario respecto a la atención con enfoque inclusivo en cada una de sus actuaciones profesionales la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social en el marco de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para Personas con Discapacidad con el fin de asegurar la inclusión de las personas con discapacidad y su participación activa en diversos procesos de la sociedad ha considerado necesario que se puedan determinar acciones ayudas técnicas asistencia personal equipos y productos de apoyo recursos auxiliares y servicios de educación especial que sean necesarios para las personas con discapacidad con la finalidad de garantizar igualdad de oportunidades y lograr su superación tomando en consideración a las personas privadas de libertad que incluyan prácticas de rehabilitación para su inserción social en tanto la Secretaría de Estado en el despacho de salud ha realizado múltiples acciones encaminadas a la protección y atención de personas con discapacidad privada de libertad en las cárceles del país que requieran atenciones médicas especiales la atención clínica fuera de las instalaciones penitenciarias es coordinada a través del personal del Instituto Nacional Penitenciario con el personal de salud a nivel local y regional en el caso de que la atención fuese necesaria a un centro nacional de referencia para atención especializada en cualquier área de la medicina la Secretaría de Salud hace intervenciones puntuales en los centros penitenciarios cuando se trata de enfermedades tales como el VIH SIDA y tuberculosis en los cuales el personal de los establecimientos de salud hace seguimiento permanente a estos pacientes para dar estricto cumplimiento a su esquema de tratamiento y realiza actividades de tamizaje y prevención es preciso señalar que para la atención específica de personas con discapacidad en los centros penitenciarios se cuenta con un centro de rehabilitación física en el hospital general San Felipe y coordinaciones con los centros teletón y centros regionales de rehabilitación integral muchas gracias honorable comisión quedamos atentos de conformidad a los tiempos que previamente se han señalado para intervenir oportunamente muchas gracias muy bien muchas gracias agradecemos también al estado de honduras sus comentarios sobre esta temática vamos a pasar ahora a comentarios por parte de la comisión interamericana inicialmente voy a ceder la palabra al comisionado carlos bernal quien es relator de país y relator para personas con discapacidad muchísimas gracias vicepresidente yo quisiera comenzar dando las gracias tanto a los peticionarios como al estado por abrir este espacio de diálogo muy interesante sobre un segmento poblacional de gran importancia y que necesita particular atención en honduras yo quisiera simplemente hacer algunas preguntas muy puntuales al estado y es uno si existe un plan concreto para desinstitucionalización de las personas con discapacidad es decir si existe un plan concreto una política y un plan concreto con una línea de tiempo para la desinstitucionalización ¿por qué razón? pues porque ese es el estándar vigente de derechos humanos y es que las personas con discapacidad no pueden estar institucionalizadas con ellos ellos merecen un trato diferente y digno según el cual la función de resocialización que debe tener la pena es de difícil o imposible cumplimiento y por esa razón la institucionalización no es un medio adecuado y pertinente entonces esa es mi primera pregunta en segundo lugar si mientras ese plan se lleva a cabo y se consigue la desinstitucionalización es decir el poder llegar a un modelo de inclusión social en que las personas con discapacidad puedan o vivir con sus familias o vivir de manera independiente en condiciones dignas existe un plan provisional y una política provisional de transición hacia ese modelo de inclusión social tercer punto si existe un plan y una política concreta de apoyo a las familias y de apoyo a las personas que no tienen un entorno familiar y que tienen condiciones de discapacidad para llevar a cabo ese tránsito desde la institucionalización hasta el modelo de inclusión social y cuarto desde luego si existe aquí se mencionó pero me parece un poco abstracta y etérea la mención un modelo de acompañamiento en educación y también en entrenamiento para entrar al mercado laboral de acuerdo con los diferentes tipos de discapacidad en esa fase final de inclusión social en esa fase final de inclusión social y desde luego pues yo sé que las personas de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana estarán de acuerdo con esto pues si al Estado le interesa recibir una capacitación y ayuda y soporte técnico por parte de la Comisión para el diseño y la ejecución de esos planes y proyectos porque pues nuestra parte por nuestra parte pues ahí no solamente está el conocimiento sino también las personas que pueden llevar a cabo un entrenamiento para elevar esos estándares a lo que hoy día se espera en materia de derechos humanos entonces quisiera plantear esas preguntas y desde luego en la respuesta me gustaría saber si se tienen en cuenta los diferentes tipos de discapacidad es decir las diferentes discapacidades no solamente físicas sino además mentales muchas gracias muchas gracias comisionado Bernal voy a trasladar la palabra al comisionado Joel Hernández gracias gracias vicepresidente creo que el comisionado Bernal ha hecho las preguntas pertinentes tanto en su calidad de relator país como relator temático no quisiera agregar una pregunta más para que tanto Estado como peticionarios puedan responder a estas preguntas claves pero no puedo dejar de mencionar un tema que es el de la evaluación o el escrutinio a las políticas públicas los peticionarios hicieron algunas sugerencias de algunos mecanismos de coordinación para poder llevar a cabo visitas a los centros de atención y poder verificar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad que padecen alguna discapacidad pero al mismo tiempo el Estado mencionó la existencia de una institución que a mí me parece clave que es el mecanismo nacional de prevención de la tortura y por qué me parece importante primero porque es una estructura nacional que ya está creada cosa de autonomía constitucional y su creación deriva de obligaciones convencionales aceptadas por el Estado ahí que mi primera recomendación para la sociedad civil es poder trabajar de la mano del mecanismo nacional de prevención de la tortura tiene el mandato de visitar prisiones y llevar a cabo recomendaciones al mismo tiempo me gustaría saber por parte del Estado si se ha logrado ya finalmente completar la estructura del mecanismo nacional de prevención de la tortura en la administración pasada hubo algunos impedimentos que impidieron su integración a mí me gustaría mucho saber cuál es el estatus que goza hoy el mecanismo si se encuentra en pleno funcionamiento si goza del presupuesto necesario porque en esta tarea tienen un rol fundamental que desempeñar eso sería por mi parte vicepresidente muchas gracias comisionado Hernández muy amable y voy a dar la palabra a la comisionada Roberta thank you thank you very much commissioner and i want to say good morning to the representatives of the civil society organizations as well as the state and thank you for all the information that you've provided I want to start by really recognizing the testimony of I believe it's Gutavo yes when he spoke about really what are intersectional challenges of people living with disabilities as they confront the justice system and that's even before conviction so the whole question of how do you access effective justice when you're living with a disability and when you may have challenges in communication and how does the state really and maybe that's a question I have for the state what provisions does the state make for persons who are confronting the administration of justice so that they're well represented in their own defense prior to even trials I mean upon detention that's the first question but I do acknowledge that this intersectional challenge also is made even more difficult by the systemic challenges which the penitentiary system in Honduras faces and I think the representatives of the state who spoke well about that in a very honest way the overcrowding but of course the commission has also commented in its other reports on all of the issues that go with overcrowding and unsatisfactory and unsanitary prison conditions and the lack of sufficient attention to social reintegration so I also want to acknowledge that Honduras has signed and ratified the irrelevant American convention on elimination of discrimination against people living with disabilities and that's really a very good jumping off point two questions the question that commissioner de Bernal asked already I want to ask what alternatives to incarceration within the justice system and how far has the state gone in its thinking and the legislative reform needed to address what is well described as differentiated justice so different justice across the justice cycle from detention and policing all the way to incarceration what are the states I would like to understand better the state approach to that and my second question you speak about the representative states speak a lot about inter institutional groups and also acknowledging the need for training of our penitentiary staff and so on how are organizations representing people living with disabilities engaged in all of this state reform are they participating and are they being fully engaged in the reforms thank you very much very breve for the important questions already planned by the state and the theme in question is if the state has adopted some concrete to to health and health specific of food que pueda tener esta población, animando también a la identificación de medidas concretas, porque es una población ciertamente muy concreta y muy específicamente identificable. Muchas gracias, vicepresidente. Muy bien, muchas gracias. Dentro de las poblaciones vulnerables, muchas veces no se visibiliza su situación con la magnitud que debiera realizarse y más aún si están, digamos, en privación de libertad. El día de hoy en la audiencia ha habido una intervención donde la sociedad planteaba el mejorar los canales de diálogo, de poder tener una vía de comunicación de diálogo entre las sociedades civiles, las autoridades, y ha sido una propuesta de hacer una mesa de diálogo que pudiera reunirse con alguna periodicidad, con distintas instituciones. Entonces, mi comentario va en la línea y mi pregunta al Estado de escuchar su reacción, de cómo ven esa propuesta que se está haciendo, la viabilidad de la misma, o si existe alguna mesa de diálogo que periódicamente se suscite interinstitucional con organizaciones, saber un poco la reacción a eso que comentaba la sociedad civil. Así que, básicamente, esa sería la pregunta. Han habido varias y en este momento vamos a entrar a otra parte de la audiencia que sería poder escuchar, poder escuchar a la sociedad civil, poder escuchar al Estado. Si por alguna razón, alguna de las preguntas que el Estado tiene que responder por el tiempo no lo lograra, nos puede enviar información adicional a la comisión. Así que, con esto terminaríamos la parte de la comisión en estas preguntas y trasladaría la palabra a la sociedad civil. A ambas partes les, digamos, no agotaron el total del tiempo, así que tendrán hasta 13 minutos para poder externar su punto de vista. Así que le traslado por 13 minutos la palabra a la sociedad civil y luego lo haremos con el Estado. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Comisión Interamericana, Comitiva Estatal Hondureña. Muchas gracias por cedernos nuevamente la palabra. Ahora, en este momento previo a responder algunas de las consultas y reacciones que ha tenido la Comisión Interamericana, vamos a ceder la palabra a Betina Hernández, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que no se escuchó su participación por un problema técnico de su conexión. Adelante, compañera Betina. Buenos días a todos y todas. Un gusto. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras es la institución nacional de carácter constitucional independiente, regida bajo los principios de París, encargada de velar por el respeto de los derechos humanos de toda la población, con énfasis en grupos, en situación de vulnerabilidad, como lo son las personas con discapacidad y a su vez privadas de libertad. El CONADE ha hecho diversas recomendaciones al Estado para que implemente una gestión que facilite la administración de los centros penitenciarios, su control interno y la seguridad de todas las personas. Se observan en este tema pocos avances. Asimismo, no ha cumplido las recomendaciones efectuadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el informe temático de fecha 18 de marzo de 2013 y el informe de país de fecha 27 de agosto de 2019. Es una recomendación del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas presentada al Estado de Honduras en el 2017 el proteger la garantía del debido proceso de las personas con discapacidad, proporcionando los apoyos que requieran durante los procesos judiciales, así como la preocupación en relación a que las personas declaradas inimputables en la comisión de un delito en razón de una deficiencia puedan ser objeto de detención indefinida. Se instó al Estado de Honduras a que revise los casos de privados de libertad remitidos a los hospitales psiquiátricos Santa Rosita y Mario Mendoza, en donde por este tema persiste un estado de detención muy fuerte con los jueces de ejecución y los centros penales. Según información brindada por el Instituto Nacional Penitenciario, al menos 575 personas con discapacidad están privadas de su libertad en 25 centros penitenciarios del país, de los cuales un 93% son hombres y 7% mujeres. Alrededor de 200 personas tienen una discapacidad física motora, 55 sensorial, 61 intelectual, 257 psicosocial. Sin embargo, se considera que la cifra podría ser mayor si se toman en cuenta las dificultades en identificar la discapacidad no visible. El CONADE participa en mesas interinstitucionales de trabajo relacionadas con la temática. Asimismo, en investigaciones, inspecciones periódicas y en la atención en las quejas y denuncias que se reciben en las frecuentes inspecciones que se efectúan a los centros de detención. Asimismo, cuenta con material inclusivo de formación para esta población. En el informe de CONADE, principales problemas expuestos por las personas privadas de libertad del 2019 al primer trimestre del 2022, se han registrado 1,074 quejas interpuestas por ellos mismos y sus familiares, las que en un 89% presentaron hombres y un 11% mujeres. Las vulneraciones reportadas son falta de atención en salud, abuso de autoridad, tortura, hostigamiento, malos tratos a familiares y el retardo en la aplicación de la justicia. A esto se suma el hacinamiento, violencia y la falta de servicios básicos. En las quejas presentadas por las personas con discapacidad corresponden a las mismas vulneraciones que manifiestan el resto. A esto se suma que enfrentan la inaccesibilidad física de información, comunicación y actitudinales. Preocupa, de manera especial, las condiciones infrahumanas que viven las personas con discapacidad psicosocial en la zona denominada la isla en la Penitenciaría Nacional Masculina de Tamara PN+. El CONADE apoya y recomienda al Estado que revise lo expresado por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Catalina de Bandas, en su informe ante el Consejo de Derechos Humanos. Abro comillas. La privación de libertad sobre la base de la discapacidad es una violación de los derechos humanos en una escala global masiva. No es un mal necesario, sino una consecuencia del fracaso de los estados para garantizar sus obligaciones hacia las personas con discapacidad. Muchas gracias. He escuchado a la compañera Betina. En este momento cedemos la palabra a Cristian Joel Murillo. En nuestro informe presentado hace dos semanas a la CIDH hemos recomendado la integración de juntas locales desde el CONAPREM focalizadas a personas con discapacidad privada de libertad, tal y como actualmente existen las juntas locales de mujer, de la comunidad LGTBI, etc. También consideramos importante la integración de una mesa interinstitucional donde a través del Instituto Nacional Penitenciario, que es quien rectora la materia penitenciaria del país y la integración de secretarías vitales como la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Desarrollo Social, así como esta última encargada de rectorar las políticas públicas en materia de personas con discapacidad y sus familias, así como la integración del CONAPREM y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y Sociedad Civil, podemos apuntalar a transformar el sistema penitenciario, promover el acceso a justicia diferenciada, incorporar los ajustes de procedimiento, pero sobre todo generar una política de atención diferenciada a personas con discapacidad privada de libertad que faciliten y permita precisamente esto, la no internalización de las personas con discapacidad como una medida para la realización efectiva y la rehabilitación eficaz de las personas con discapacidad en el sistema penitenciario y en el sistema público. Muchísimas gracias. Además, es importante mencionar hablar desde los avances del país en esta nueva gestión pública, para nosotras, para nosotres, es fundamental que se hable del reconocimiento, reconocer las violaciones a las víctimas es fundamental. Negar todas las violaciones a derechos humanos en el marco de la crisis postelectoral y la reparación misma a las víctimas desde la comitiva estatal, a nosotros nos parece que es importante que se reconozca, que se reconozca a las víctimas como tal, en este caso, estamos presentando a Gustavo como la persona que ha vivido directamente toda esta penuria. Sin embargo, ese es el primer avance como país, no solo pensar en Gustavo, sino en todos los centros penales de Honduras y las condiciones que están viviendo las personas con discapacidad. Voy a poner un ejemplo más. Una persona ciega puede estar detenida o presa o reclusa 15 años, pero esta persona ciega, durante 15 años podemos registrar y revisar, no ha recibido una promoción de su plan de vida, una educación y un desarrollo vital hacia la reinserción o la inclusión laboral como tal. La persona sorda privada de libertad, como tal es el caso en todo el territorio nacional, en los centros penitenciarios, es la misma historia. Los planes de alfabetización no tienen esas adecuaciones en lengua de señas como tal para brindarles el acompañamiento a una rehabilitación y reeducación como tal. Por lo tanto, es nuestra preocupación desde la sociedad civil, no con el ánimo de señalar, no con el ánimo de juzgar, sino más bien como sociedad civil con el ánimo de contribuir, con el ánimo de aportar y sentarnos desde las fortalezas de todos y podamos desde esa mesa de diálogo construir políticas públicas penitenciarias con enfoque diferenciado, programas de reinserción, rehabilitación, readaptación, eficaces al acompañamiento por cada tipo de discapacidad. Este es el objeto y el fin primordial de esta audiencia, el acompañamiento y la reparación a la víctima, porque no solo se trata del momento en que la persona es capturada, la persona es sometida al debido proceso, o la persona es sometida al centro penal. También se trata qué pasa con la vida de esta persona con discapacidad antes, durante y después. Por lo tanto, señalamos esto en función del reconocimiento. Es el primer avance del país que debemos dar. Negarlo, creemos que seguimos en un enorme atraso. Vamos a ceder por dos minutos la palabra a Betina Hernández, coordinadora de la Defensoría de Personas con Discapacidad del CONADA, y por dos minutos a Joel Simón de Guatemala, y con esto estaríamos cerrando la participación de Sociedad Civil en este espacio. Nuevamente, gracias. Queremos, ante todo, expresar y tal vez contar un poco en el antecedente que hemos venido trabajando con Caprodi desde un tiempo atrás. Ha sido un excelente trabajo. Hemos recibido mucho apoyo y mucha colaboración en muchos aspectos, incluyendo la construcción del material inclusivo que se trabajó y que tenemos listo tanto para personas sordas, para personas ciegas, para familiares, baja visión, discapacidad intelectual. Y agradecemos eso. Y en ese momento queremos expresar que apoyamos totalmente la propuesta de Caprodi, ¿verdad? sobre la propuesta que tienen de la mesa interinstitucional, ¿verdad? Que considero que es una propuesta interesante y que se debe de llevar a cabo. La generación de la política y de los programas que vienen proponiendo. Y quedamos únicamente a la espera de la respuesta del Estado, que esperamos sea afirmativa. Gracias. Bien, tomo la palabra. Gracias. Pues en lo personal, pues también reconocer, ¿no? Que el Estado de Honduras esté planteando posibilidades políticas para avanzar en materia de derechos humanos y particularmente el caso que nos mueve ahora, ¿no? Las personas con discapacidad privadas de libertad. Sin embargo, con relación a lo que planteaba, el comisionado Estuardo, considero que es importante que también se tomen en cuenta, ¿no? Las organizaciones de sociedad civil que hemos aportado en estas luchas, ¿no? Para ir superando estos flagelos que estamos afrontando como sociedad. En ese sentido, pues considero que involucrar a las organizaciones de sociedad civil es fundamental para ir consiguiendo, digamos, este éxito en las políticas públicas y los programas que se impulsen para las personas con discapacidad. Y desde entonces, como guatemalteco, también, pues acompañando como miembro también de la organización civil y en este caso apoyando desde hace algún tiempo los programas que impulsa Caprodi, pues a la disposición y felicitarles también por ese avance que se visualiza, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Y les agradezco justamente en el tiempo acordado, así que vamos a trasladar hasta por 13 minutos la palabra al Estado para que pueda reaccionar y responder a las preguntas. Adelante, por favor. Nuevamente, buenos días. Y en relación a las preguntas formuladas por los comisionados Clark, Bernal y Soledad García, cedo la palabra y que tiene que ver sobre esta audiencia temática en relación a la actividad y a las acciones que el Estado de Honduras ha estado realizando para garantizar los derechos establecidos en la convención referente a las personas con discapacidad. Le cedo la palabra al representante del Instituto Nacional Penitenciario. Posteriormente, a la Secretaría de Derechos Humanos. Sí, buenos días. Bueno, pues, en relación a las interrogantes planteadas, principalmente a la integración de una mesa, ya actualmente, actualmente el INP y el Estado tiene alguna mesa, por ejemplo, contamos con la mesa de salud penitenciaria, donde participa el Instituto Penitenciario, participa algunos organismos de sociedad civil, participa la Secretaría de Salud, donde se le da vigilancia, se le da vigilancia principalmente a cada una de las tareas de salud en el sistema, donde se coayuda desde el Estado mismo para proveer lo que es salud, proveer medicamentos, proveer algunos implementos que ayuden a mejorar cada día. Sabemos que no es suficiente, se ha venido mejorando. El Instituto, como tal, ha lanzado algunas licitaciones, por ejemplo, para seguir fortaleciendo este sistema. La señora Presidenta de la República, en su política desde el Estado, también ha acompañado un enfoque de reinserción, donde el Instituto ha recibido algunos aportes presupuestarios para seguir fortaleciendo este tema en la dignificación de los privados de libertad y darles el trato como tal. Desde la llegada de la Policía Nacional en este decreto de emergencia, se abrió a la población en general, principalmente. Había algún problema de ingresos, por ejemplo, de los organismos de derechos humanos, tanto institucionales como sociedad civil, a los cuales, desde la llegada de la Policía Nacional, pues ha tenido una política de puertas abiertas. Hemos estado, incluso, con Gaprodi, nos han invitado a algunos eventos en los que se han desarrollado, incluso el día de mañana a nivel local en el progreso. Estamos siempre pendientes. Y en ese actuar de puertas abiertas, cada uno de los entes, CTPRT, CONAPREP, CONADE, todos estos organismos, generalmente, nos hacen llegar algunas recomendaciones unas que son atendidas de forma pronta, otras requieren su tiempo, pero como Instituto Penitenciario, hemos estado ahí abiertos para escuchar, para tratar de mejorar y que esta actividad de gestión penitenciaria, pues cada día vaya mejorando. Adicional a la Política Nacional de Rehabilitación y Reinserción Social de Personas Privadas de Libertad con enfoque diferenciado, también se ha trabajado con algunos organismos de sociedad civil y el Estado en la implementación de la Ley de Gracias Constitucionales que también abarca algunas de las situaciones que se dan con las personas para darles el enfoque diferenciado para poder, ya que desde el Estado hay muchas personas en prisión preventiva o personas sentenciadas con algunas de estas discapacidades, también puedan ser objeto de un indulto y esta Ley de Gracias Constitucionales está trabajando en abordaje para poder desde el Estado también ayudar a mejorar, a descongestionar, y que estas personas puedan salir y gozar de su libertad. Sí, y referirse mucho también al tema de la desinstitucionalidad, que era la pregunta que hacía el comisionado Fernández. Bueno, con el propósito de garantizar la verificación de las condiciones de las personas privadas de libertad, se convocó desde la Secretaría de Derechos Humanos a la Asamblea con las organizaciones de sociedad civil con el propósito de elegir a la comisionada designada por sociedad civil y dos representantes ante el Consejo Consultivo del CONAPRED, quedando asignada la abogada Sandra Rodríguez como comisionada y las licenciadas Ana Ferreira del Centro de Estudios de la Mujer y Denma Ordóñez como Asociación de Familiares y Privados de Libertad, conformados ya institucionalmente en la conformación del CONAPRED, añadiendo que ya existía la juramentación de la señora de Argentina Valle y Melissa Cotto. Por tanto, la institucionalidad es CONAPRED que es totalmente conformada y en regla y en forma para su proceder. Reiteramos nuevamente, por instrucciones de la Presidenta de la República, Irizomara Castro, la invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la visita a Honduras para verificar la situación que se ha heredado en materia de derechos humanos y realizar siempre un trabajo en conjunto para las líneas de trabajo, sobre todo en materia de derechos humanos y sobre acciones específicas para atender los grupos de situación de vulnerabilidad. Por parte de la Secretaría de Derechos Humanos también estamos trabajando en la actualización de la nueva política pública nacional y el plan de acción en materia de derechos humanos que tiene un estricto énfasis en la atención a grupos en situaciones de vulnerabilidad. Muchas gracias. Bueno, uno de los grandes compromisos que tiene el Estado es continuar con estas medidas, pero estamos trabajando con el compromiso de continuar en este objetivo. El abogado Nelson Molina continuará con las detalles. Gracias, señor Procurador. Básicamente, con referencia a los comentarios del comisionado Bernal, relacionados con lo que se expuso sobre los proyectos de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades y tomando en consideración a las personas privadas de libertad que incluyan prácticas de rehabilitación para su inserción social, básicamente quisiéramos agradecer el ofrecimiento de la Comisión Interamericana sobre el acompañamiento por las capacitaciones y la asistencia técnica que se nos pueda brindar. Creemos que es muy, muy importante para poder materializar estos proyectos, al igual que incluir componentes relativos a la desinstitucionalización. Creemos que va a ser muy importante para poder encontrar los caminos adecuados para poder adecuarlo a los estándares interamericanos en protección de estos grupos, como los constituyen las personas con discapacidad y sobre todo los que se encuentran privadas de libertad. De mi parte, pues, agradecer y nosotros vamos a transmitir a la Secretaría de Derechos Humanos y vamos a canalizar conforme corresponda para poder contar con el acompañamiento de la Comisión Interamericana en estos procesos. Muchas gracias, Hugo Molina. Bueno, miembros y representantes del Centro de Atención por Reseña, con el cual esta Procuraduría ha tenido el placer de acompañar en algunas acciones ante el mismo Congreso Nacional, porque estamos trabajando de manera focalizada con grupos vulnerables y las personas con discapacidad tienen un rol importante en la política de Estado. Entonces, en ese sentido, todas las acciones enunciadas a lo largo de la audiencia reflejan el compromiso que tiene el Estado de Honduras en la debida atención a las personas con discapacidad en las cárceles, reiterando nuestro compromiso de continuar mejorando, escuchando y trabajando en pro de la dignidad de todos los mongreños, reconociendo la importante labor que juegan los defensores y defensoras de derechos humanos, especialmente las personas con discapacidad que encuentran privadas de libertad, que día a día luchan por la dignidad, por su dignidad, igualdad e inclusión en nuestra sociedad. Así que agradecemos este espacio y continuaremos trabajando de la mano con cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias al Estado. Tenemos entonces la debida nota de lo que nos han comentado. Hay todavía algunos minutos antes de cerrar la reunión, así que quisiera preguntar a mis colegas, a la relatora especial, a la secretaria ejecutiva, si tuvieran algún comentario para poderles dar la palabra. Primer vicepresidente, si me permite. Claro que sí. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer mucho la presencia del Estado de Honduras con la apertura que ha mostrado en esta última parte de la conversación para poder hacer una visita, para poder revisar el Estado y la situación de los derechos humanos en Honduras, para poder tener una asistencia técnica en materia de personas privadas de libertad. Sin duda, cuenten con ello ya durante la visita que hicimos meses atrás. Acordamos en una ruta de acción para ello. A mí me gustaría reconocer el enorme trabajo de la sociedad civil sobre este tema, donde hay una intersección de discriminaciones que no siempre permiten hablar de las personas privadas de libertad con otros elementos complejos como la discapacidad en distintas maneras. Y a mí me gustaría saber o conocer si la sociedad civil o el Estado tienen más o menos un censo o una aproximación de cuántas personas estamos hablando, porque creo que lo muy importante y lo primero es tener un sentido de la realidad a la que nos estamos aproximando. Porque evidentemente ello, como bien dijo la representación de la sociedad civil, ayudaría a hacer visible un problema que ocurre y un problema también que está inmerso en la política penitenciaria. Entonces yo solamente dejaría a disposición del Estado la apertura que tenemos desde la Secretaría Ejecutiva y evidentemente desde el Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer una visita y también dar el acompañamiento técnico en materia de personas privadas de libertad y preguntarle a la sociedad civil sobre si tienen una aproximación del número de personas respecto a las que estamos hablando en el universo de personas privadas de libertad con discapacidad y enhorabuena por el trabajo que ustedes hacen al visibilizarles y al ponerlas en la conversación. Muchas gracias, primer vicepresidente. Muchas gracias, secretaria. No sé, de mis colegas, la relatora especial. Yo sí tengo algunos comentarios, pero quería saber si alguien quiere comentar. Comisionado Bernardo. Sí, muchísimas gracias, vicepresidente. Yo simplemente también quisiera agradecer a la representación del Estado por esta apertura que tiene y desde luego cuente con todo nuestro apoyo para mejorar esos estándares. Muchas gracias. Perfecto. Pues si no hay más intervenciones de la CIDH, yo quisiera comentar varios aspectos de la información que se preguntó durante la audiencia. Ustedes nos la pueden hacer llegar en forma escrita, la que no se haya podido abordar. Es una información de mucha utilidad. Igualmente el dato que se le preguntó a la sociedad civil. Estoy seguro que con ese enorme trabajo que vienen realizando, además de esa cifra, ustedes tendrán alguna otra información que nos pueden hacer llegar a la comisión en forma escrita. Yo quisiera comentar algunos aspectos. Tal vez el primero es que justamente hace aproximadamente mes y medio estuvimos con la comisión en terreno visitando Honduras y nos pudimos percatar de una voluntad de querer transformar el enfoque del sistema penitenciario con el cumplimiento de estándares en materia de derechos humanos y sin duda alguna las personas privadas de libertad que además son personas con discapacidad. Es un área en la cual, como decía el comisionado Bernal en su intervención, podríamos apoyar a través de un enfoque de asistencia técnica para la mejora de distintos aspectos que se han mencionado el día de hoy en la audiencia. Algunos de ellos tienen que ver con el perfeccionamiento, la implementación de algunos canales de diálogo con la sociedad civil, digamos, para que esa política pública se vaya implementando con un acompañamiento cercano de distintas instituciones que vienen trabajando sobre esta temática. Y algunos otros aspectos tienen que ver con, pues, también la formación, la capacitación que se merece y se debe tener en las instituciones para poder realizar una labor especializada respecto de esta población vulnerable. Así que reiterar esa disposición de la comisión, creo que ha habido una referencia incluso del Estado en varias de sus intervenciones a esa apertura y esperamos que eso pueda avanzar y concretarse esa asistencia técnica en el lapso más corto posible. Creo que eso sería un gran avance y un apoyo para poder implementar algunas acciones que ustedes, digamos, han esbozado. Lo otro que quisiera recordar es que la CIDH está elaborando un informe temático sobre la situación de las personas con discapacidad en la región, por lo que la información que el día de hoy ustedes han brindado, pues, es un insumo también importante, un insumo adicional al que la comisión necesita para poder ir, digamos, mejorando y enriqueciendo el informe que se está trabajando. Y con ello, indicarles que precisamente la elaboración de ese informe temático lo que busca es dar la mayor visibilidad posible a la población vulnerable de las personas con discapacidad y dar una serie de recomendaciones y estándares de buenas prácticas para que los estados puedan abordar esta temática de la mejor manera posible. Así que no me queda más que agradecer, agradecer a la sociedad civil, agradecer a las personas que nos han brindado su punto de vista, testimonios, información, y también agradecer a la representación del Estado que además de las respuestas que ha brindado, de la información que ha trasladado, pues, ha manifestado una apertura para poder, en el corto plazo, concretar esta asistencia técnica de la cual se ha venido platicando desde hace algunos meses. Así que, muchísimas gracias, y con ello, pues, voy a dar por cerrada esta audiencia y un cordial saludo y espero que podamos vernos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias también a los representantes del Estado. Gracias. Gracias.